...y miles de militantes con su compromiso, con su entrega, con su pasión y con su participación en estas primarias. Y lo primero que quiero hacer es algo que ya ha hecho personalmente y de manera particular, que es públicamente dar la enhorabuena a mi secretario general, a Pedro Sánchez, que es el que ha sido elegido por los militantes y por lo tanto es el secretario general de todos y de todas las socialistas. Le deseo toda suerte de aciertos porque mañana todos juntos con él a la cabeza tenemos que empezar a trabajar para recuperar al mejor partido socialista porque en el fondo ya ha acabado el proceso interno y ahora nos esperan ahí fuera. Nos espera la sociedad española para volver a ser ese partido socialista que sea la referencia de la izquierda que necesita este país. Por lo tanto, mi enhorabuena, repito, al secretario general y ahora a todos detrás de él. Y a nivel particular, sin permitirme dos cosas. Primero, dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que me han acompañado en esta candidatura, que han trabajado día y noche, que no se han resignado nunca, siendo los militantes de la unidad y de la concordia que hemos defendido desde el primer momento, creo que han sido también un ejemplo de socialismo en esta campaña y en estas primarias. Y como decimos en Euskadi, es que recasco, bioch, bioches. Muchas gracias de todo corazón a todos ellos y a todos los que han votado esta candidatura creyendo que era lo que necesitaba el partido socialista. Y por eso también una pequeña satisfacción particular, ¿no? Que hemos tenido más votos que avales, que era lo que también dijimos en su momento. Pero en todo caso, los militantes socialistas, en el mejor proceso que tiene cualquier partido, han decidido y hoy ya tenemos secretario general y es Pedro Sánchez. Enhorabuena, gracias y ahora a trabajar todos juntos.